Los Juegos Olímpicos en Grecia y la Edad Moderna Los Juegos Olímpicos tienen una rica historia que abarca desde la Antigua Grecia hasta la Era Moderna. La competición en la antigüedad no sólo valoraba la excelencia física, sino también la espiritual, reflejando el ideal griego del mensana incorpore sano. En la Antigua Grecia, además de los Juegos Olímpicos, existían otras competiciones panelénicas, los Juegos Píticos, Nemeos e Ismicos. Los Juegos Olímpicos celebrados en Olimpia en honor a Zeus, eran los más prestigiosos y antiguos del 776 a.C. Los Juegos Píticos se celebraban en Delfos en honor a Apolo cada cuatro años e incluían concursos de música y poesía. Los Juegos Nemeos, también en honor a Zeus, se celebraban en Nemea cada dos años. Los Juegos Sísmicos se celebraban cerca de Corinto en honor a Poseidón, también cada dos años. Las competiciones incluían una variedad de pruebas atléticas. El Pancracio era una combinación de boxeo y lucha muy popular y extremadamente exigente. El lanzamiento de disco parte del pentatlón demostraba la fuerza y técnica del atleta. Las carreras a pie desde el estadio 192 metros, hasta las carreras largas como el Dolichos, y el salto de longitud, con pesos en las manos para ganar impulso, eran también destacadas. La jabalina, otra prueba del pentatlón, evaluaba la destreza en el lanzamiento. Los vencedores recibían coronas de olivo en los Juegos Olímpicos, Laurel, Píticos, Apio y Nemeos, o Pino, Ismicos. Además, obtenían la gloria eterna, poemas en su honor y estatuas. Ser un campeón olímpico era un honor supremo, y sus nombres eran recordados para la posteridad. Los Juegos Olímpicos modernos comenzaron en Atenas en 1896, inspirados en los antiguos Juegos griegos. Organizados por el varón Pierre de Coubertin, buscaban promover la paz y unidad internacional a través del deporte. Contaron con 14 países y 241 atletas, todos hombres, con 43 eventos. Se celebran cada cuatro años, y este año se llevarán a cabo en París.